En México aumentó a 12 millones de personas, el nivel de pobreza aumenta en 12 millones. Estaba el nivel de pobreza extrema en México, si mal no me acuerdo, estaba en 21 millones de personas. Por lo tanto, más 12, estamos en 33 millones de personas en el nivel de pobreza extrema por ingresos a causa de la pandemia del coronavirus. Así lo da a conocer el Programa Universitario de Estudios Superiores de la UNAM, 12 millones de nuevos pobres en pobreza extrema. Ojalá y puedan ver este tipo de cosas en la Cuarta Transformación.